Sí, eso fue lo que me enteré hoy, precisamente también, no, no estaba yo enterado, es algo que el PRI estatal, el PRI estatal es el que pone los nombres, yo puse y solicité perfiles. No, o sea, te comento, yo en su primer momento pedí perfiles, gente que ama a Veracruz, que conozca a Veracruz, que quiera trabajar por Veracruz, ellos pusieron los nombres.